Cuando aún faltan pocos días para que concluya el plazo ordinario, la actual campaña de declaración y pago de los tributos sobre los ingresos personales correspondiente al año 2022 continúa con gran atraso en el municipio de Camagüey. Los detalles al respecto los ofrece Ramón Hernández Castro, oficial de cumplimiento que atiende el control interno en la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en el territorio. Podemos decir que esta campaña que comenzó el pasado día 9 de enero hasta la fecha ha tenido un desempeño bastante lento. No ha habido una respuesta en el orden positivo a pesar de las acciones que se han ido realizando en todo el territorio. Yo les puedo demostrar numéricamente que en el caso de declaraciones juradas que han entrado a nuestra oficina en estos momentos vamos por el orden de los 4.892 declaraciones juradas entregadas. En el caso específico de los trabajadores por cuenta propia, que son 14.563, faltan todavía por entregar 6.071 declaraciones juradas. En otros artistas han entrado 90 y quedan todavía 224 por entregarse. De los que están contratados como comunicadores sociales, en total han entrado 52, faltan 12 por entregar. Pero de figuras mixtas han entrado 44 y faltan 28 por ingresar todavía. De secursales extranjeras han entrado 8 y es donde más efectividad tenemos, eran pocas y faltan 3 por entregar. Del sector agropecuario, 1.036 faltan por entrar. Y de los artistas del Ministerio de Cultura han entrado 309 y faltan 332 por ingresar. ¿Qué se está haciendo en función de que esta situación mejore, teniendo en cuenta que ya solo quedan unos días para que concluya la campaña? Por la importancia que tiene esta actividad para el desarrollo territorial y la incorporación del presupuesto al municipio, a partir de este martes se ha hecho una distribución de todo el personal de acá de la oficina municipal, dirigiéndolo a los puntos de concentración. Es por eso que todos los días vamos a tener una persona que recorre el punto de concentración enmarcado en el reparto Monte Carlo. Lo tenemos también para todo el área de la vigía, lo tenemos en el reparto y todo el área que corresponde al distrito Ignacio Agramonte y así en la calle República. Todos esos puntos de concentración van a recibir la asistencia por parte de la oficina todos los días y vamos a tener la declaratoria de un parte a partir de las 3 de la tarde diariamente, en aras de que muchos contribuyentes han manifestado en ocasiones que no conocen de su obligatoriedad de entregar la declaración jurada. Pero hay un interés extremo de la oficina porque las personas cumplan, porque esta campaña termina el próximo día 2 de mayo. Ramón, ¿y qué va a pasar con el que no cumpla con este deber en la fecha establecida? Estamos tratando de que los contribuyentes asistan disciplinadamente porque a partir del día 3 de mayo serán cerrados todos los contratos, todas las oportunidades de venta de los servicios de los contribuyentes. Quiere decir que se les cierra el espacio para la actividad de trabajador por cuenta propia al que no cumpla con esa actividad. Además de que lleva una multa, que estamos tratando de que las personas no afecten su bolsillo, pero que cumplan con la obligatoriedad que tienen con nuestro Estado. Escucharon a Ramón Hernández Castro, oficial de cumplimiento que atiende control interno en la UNAP de la capital agramontina. Fue un reporte de quien les habla, Rodolfo Medina de Chavarría.